Como esperaba Puedo controlarlo Si me hundo o si no Porque este mar lo elegí Que da igual si tú o yo Si lo entiendes o si no Yo merezco mucho más Solo quiero algo de ti Si no estás para esto No eres lo que yo busqué El quererme no lo es todo Pudiste darme más No sigas, no cambies Hay cosas que no entregarás No es verdad, sin más Pero está bien Pero está bien Siempre te escucho Y resulta igual a nada Tengo mil dudas Sobre tu sinceridad Creo que es justo Recibir lo que te he dado Porque yo mismo decidí Que da igual si tú o yo Si lo entiendes o si no Yo merezco mucho más Solo quiero algo de ti Si no estás para esto No eres lo que yo busqué El quererme, todo es todo No pudiste darme más No sigas, no cambies Hay cosas que no entregarás No es verdad, sin más No es verdad, sin más Pero está bien Si no estás para esto No eres lo que yo busqué No sigas, no cambies Solo quiero algo de ti Si no estás para esto No eres lo que yo busqué Algo de ti Porque es temerlo elegido Si no estás para esto No eres lo que yo busqué Si no estás para esto Creo que es justo Recibir lo que te he dado Creo que es justo Recibir lo que te he dado Porque yo mismo decidí Que da igual si tú o yo Si lo entiendes o si no No, 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 no No, no, no No me voy a bajar Que da igual si tú o me dejárame Queüíre lто